Me anoté en forma voluntaria en la página del Ministerio, todas las personas que del sistema de salud pública lo pueden hacer. Y bueno, me llamaron y me tocó hoy, así que estuve presente para no perder el turno. ¿Cómo se realiza el actual escenario de la provincia? ¿Se va configurando lo que es el rebrote o no? ¿Cómo está analizando los números? Bueno, la verdad que hicimos un análisis pormenorizado de toda la situación en el escenario epidemiológico de Tucumán. Hoy día, el lunes pasado, es decir, en la primera semana de enero, pudimos sacar la razón de casos, que era la cantidad, los últimos 14 días divididos por los 14 días anteriores, cuando el coeficiente es más de 1,2, decimos que tenemos más riesgo del aumento de la cantidad de casos. Y así sucedió en varios lugares, en varios departamentos, en la capital está 1,2, en la provincia, si bien ha dado 0,95, en el total, hay algunos lugares que están por arriba de eso, como por ejemplo Tafir el Valle. Estamos trabajando en todo lo que son las estrategias de salud, buscando personas sintomáticas y asintomáticas, con los hisopados, los test rápidos. Así que eso es lo que hicimos en estos lugares. Y también estamos muy atentos a lo que es el RT, el RT es la transmisión, la posibilidad de transmisión, cuando es por arriba de 1, es más transmisible, en el sentido de que necesita menos día para duplicar. Y esos son indicadores pronósticos, que si bien lo manejamos desde epidemiología en la sala de situación, es muy importante que la población lo conozca, ya que esos indicadores nosotros nos permiten predecir de una manera estadística que pueda haber un aumento de casos. Y bueno, Tucumán está por arriba de 1, así que tenemos también que tener en cuenta estos dos indicadores. No, 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 no es el caso para nada. Nosotros estamos con una estrategia que tiene que ver con la detección. Ayer estuvimos y la verdad que solamente una persona dio positiva. Así que bueno, si bien estos son indicadores, que los vamos monitoreando semana a semana y se van modificando. Son muy dinámicos. Es por eso que hoy tenemos la sala de situación a las 5 de la tarde, que también vamos a poder volver a ver ese indicador. Ayer estuvimos en Los Valles el domingo, hoy y mañana, estamos con Testéon Los Valles y con todas las estrategias que tienen que ver. Pero no, para nada se piensa en ese tipo de situación, ni mucho menos. Así que acá lo más importante es que cumplamos con las recomendaciones. Todas personas, estemos de vacaciones, estemos en casa o en donde estemos, cumplir las recomendaciones, ventilación de los ambientes, lavado de manos, al salir el uso del barbijo. Es muy importante el distanciamiento social. Y que le pedimos a la gente que está casualmente de veraneo, es que no se reúnen, que no hagan muchas reuniones, que se reúnen con su familia, con la burbuja familiar, y con las personas que viven y conviven en ese lugar, respetando todas las normas. Que no, generalmente uno está de vacaciones y quiere juntarse con el vecino, con los amigos y demás. Evitemos esas reuniones, porque a la vuelta de las vacaciones, esto va a haber un aumento de casos que tenemos que tener mucha cautela en cuanto a las estrategias también. Vamos a pasar con el tema de la vacuna, porque ahora desde la Nación se habla de que se podría solamente colocar una sola dosis, y no la dos, como estaba previsto al comienzo de esta campaña de vacunación. Bueno, en muchos países del mundo se está analizando esa posibilidad. Nosotros vamos a hacer un estudio que ya lo comenzamos, un estudio que es para poder medir los anticuerpos. Esos anticuerpos se miden en la, digamos, en basal, tenemos una cantidad de anticuerpos basal, luego se mide a los 14 días, a los 28 días, a los 6 meses y al año. Bueno, nosotros vamos a tener un seguimiento, ya tenemos en la primera etapa, los que se vacunaron en la primera etapa, el protocolo ya se aplicó y ya tenemos más de 370 personas enroladas y el seguimiento de esto, y en esta segunda etapa ya más de 170 personas. Yo también voy a entrar en el protocolo, porque me parece muy interesante que podamos seguir de cerca en nuestra población con esta vacuna que ocurre con los anticuerpos. Así que va a ser un estudio muy interesante que lo estamos haciendo. Con respecto a una dosis que usted dice, una propuesta es hacer con esta misma vacuna una sola dosis, ver qué pasa con los anticuerpos, y hay en estudio una vacuna que se llama Sputnik Light, conjuntamente con Oxford, con la de AstraZeneca, en donde habría alguna modificación en donde sería necesaria solamente una dosis. Pero está en fase 1 todavía esa investigación. ¿El personal de la salud que se ha vacunado, ¿qué número asciende? ¿En qué porcentaje se está en este momento? Bueno, ya estamos en el 25%, más del 25% de esta segunda tanda en cuanto a la colocación de las vacunas, y estamos con todo el grupo de emergencias que está atendiendo las emergencias, personal también de limpieza y personal de seguridad que atienden las salas COVID y los consultorios de febriles. Estamos trabajando también con todos los privados, con las obras sociales privadas que atienden y tienen consultorios o médicos auditores que van a terreno y que están en contacto directo con COVID. Doctora, por último, el tema del surequino, ¿no? Que se va a empezar a aplicar. ¿Tucumán ha tenido participación en esto? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, Tucumán ha sido una de las pocas provincias que ha participado en el protocolo, se hizo en el Hospital Centro de Salud. La verdad que los resultados son muy alentadores, ya salió al comercio, estuvimos en contacto permanente con la gente que lo fabrica, con el laboratorio, así que bueno, ya convenimos que Tucumán ha pedido una cierta cantidad de tratamientos para que les lleguen, seguramente van a llegar cada semana. Y también la capacitación a todo el personal y el recurso humano que va a manejar. La verdad que creemos que los resultados son muy alentadores, ya que hablan de que disminuye el 50% de la forma grave y disminuye el 50% la asistencia respiratoria mecánica. Así que lo vamos a tener en Tucumán disponible, bien lo provea el laboratorio y bien lo vaya a llegar, pero ya hicimos todas las gestiones para que esto sea así.